Génesis 10 Estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Seis hijos de Cam, Cus, Mirrayim, Put y Canaán. Siete hijos de Cus, Seba, Jabilá, Sactá, Ramá y Sapteká. Hijos de Ramá, Seba y de Dan. Ocho Cus engendró a Nemrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Nueve fue un bravo cazador delante de Yahvé, por lo cual se suele decir, bravo cazador delante de Yahvé. Como Nemrod y es los comienzos de su reino fueron Babel, Erech y Akad, ciudades todas ellas en tierra de Senaad. Once de aquella tierra procedía a Sur, que edificó Nínive, Rehobotir, Calaj. Doce y Resen, entre Nínive y Calaj, aquella es la gran ciudad. Trece Mirrayim engendró a los Luditas, Anamitas, Leavitas y Naftujitas. Catorce a los Tepatros, de Caslujidecaftor, de donde salieron los Filisteos. Quince Canaán engendró a Sidón, su primogénito, Yaed. Dieciséis al Jebuseo, al Amorreo, al Girgarsita. Diecisiete al Jibita, al Arqueo, al Sineo. Dieciocho al Arbadeo, al Semareo y al Jamateo. Más tarde se propagaron las estirpes canáneas. Diecinueve la frontera de los canáneos iba desde Sidón, en dirección de Gerar, hasta Gaza. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Sebollín, hasta Lesa. Veinte de estos fueron los hijos de Cam, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Veintiún también le nacieron hijos a Sen, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Veintidós hijos de Sen, Elam, Asur, Aparxad, Lud y Aram. Veintitrés hijos de Aram, Uz, Julio, Geter y más. Veinticuatro Arpaxa engendró a Selah y Selah engendró a Eber. Veinticinco a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue divida la tierra. Su hermano se llamaba Yoctan. Veintiséis Yoctan engendró a Almudad, a Selef, a Hazarmabet, a Yeraj, veintisiete a Doram, a Usal, a Ditla, veintiocho a Odal, a Abimael, a Seba, veintinueve a Ofir, a Jabela y a Yobab. Todos fueron hijos de Yoctan. Treinta su asiento se extendió desde Mesá, en dirección a Sefar, al monte del oriente. Treinta y un estos fueron los hijos de Sen, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Treinta y dos hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones. Y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio.